La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 31 de marzo del 2019 domingo de la cuarta semana del tiempo de cuaresma propio del tiempo salterio cuarto hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno cada tarde se nos van los días y cada tarde el tiempo pasa se acaba nuestra vida cada tarde y miramos la muerte más cercana déjame todavía gozar el milagro de tu luz de tu sol de tus albas déjame gozar el milagro de sentirme vivo y de nacer para ti cada mañana déjame señor gozar de tu milagro al llegar una vez más la tarde mansa porque tú eres el dios de nuestras horas el dios oculto de nuestra esperanza amén acreditémonos ante dios por nuestra constancia en las tribulaciones por nuestra sed de ser justos antífona del salmo 125 cuando el señor cambió la suerte de sión nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negep los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir y van llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 126 si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigua con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 127 dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sion que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén acreditémonos ante dios por nuestra constancia en las tribulaciones por nuestra sed de ser justos lectura breve del libro del deuteronomio capítulo 4 buscarás al señor tu dios y si lo buscas con todo el corazón y con todo el alma lo encontrarás al cabo de los años cuando te cerquen y alcancen todas estas maldiciones te convertirás al señor tu dios y escucharás su voz porque el señor tu dios es un dios compasivo no te dejará ni te destruirá y se olvidará de la alianza que con juramento ofreció a vuestros padres mi sacrificio es un espíritu contrito un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias oremos señor dios que por tu palabra hecha carne ha reconciliado contigo admirablemente al género humano haz que el pueblo cristiano se apreste a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y con una entrega generosa por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios el señor esté con ustedes y con su espíritu que la paz de dios que supera todo esfuerzo y anhelo humano custodie su corazón y su inteligencia en el amor de dios y en el conocimiento de su hijo jesucristo nuestro señor amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén y